Con un talento admirable y con sentir de venado Viene cabalgando un hombre con precaución y cuidado Para él nada es imposible pues él todo lo ha logrado La reja le quedó chica y preso no quiso estar Este desafío al gobierno va a tener su libertad Todo mundo tiene un precio y él se lo pudo pagar Por los caminos del aire Ya lo estaban esperando Raza de todos colores, ellos estaban extrañando Todos a sus posiciones, quiero verlos trabajando Si van a contar dinero no la ganen donde hay hambre Si van a soltar la lengua cuídense del M grande Porque si hombre no perdona no olviden que es mi compadre Como a mí no me perdonan, tampoco sé perdonar No me gustan las traiciones, tampoco me sé rajar No porque me vean bajito, crea que me van a domar Venga mi R70 Venga mi R70 Traiga a su gente también Venga mi mano derecha, mi licenciado tan fiel Vamos a gozar la vida, vamos a pasarla bien Bueno señor talento complacido, bueno señores Ánimo